Bueno muchachos, nueva reacción 4040 de King Savage Polima West Coast West Coast West Coast Westside Vale, cállate Edu, vale Basta ya Y junto a Echo, que pensabas que no te lo iba a decir No lo iba a nombrar, que te meto una hostia Yes Vídeo oficial Gonza Ortega y Nicolásito Bueno, esto tiene que ser una movie brutal Porque están Uno de los dos mejores Haciendo videoclips Esto es una locura, cabrón Bueno muchachos, gracias por el apoyo Que estoy recibiendo esos días Que estáis dando muchísimo apoyo Dar un like en este vídeo Suscribiros si no lo estáis Y ahora sí que sí Atento a toda la gente de la discoteca Ahora vamos a vivir un perro intenso Uuuuh, uuuuh Pal party entramos todas las 4040 Uaaah Pasamos por lao a todos los poli poli Uaaah Esa perra que yo vi que era una moli Uaaah Esto, 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 eh Me está esperando para subir un histori Pal party entramos todas las 4040 Le pasamos por lao a todos los poli poli Uuuuh Esa perra que yo vi que era una moli Me está esperando para subir una moli Bueno, a ver si Echo me da una alegría Porque los últimos temas que he escuchado de Echo En colaboración con Chile Bueno, para empezar El que me trae así a la cabeza Es el de Amo, 34 Amor y Mafia Que tampoco es que me agradara mucho Echo Ahí en ese tema, eh O sea, estuvo bien Pero he escuchado mejores temas de Echo Y mejor el chanteo O sea, pero bueno A ver qué hace aquí Me está esperando para subir un video Me está esperando para subir un video Me estamos la 4040 La gata, las 3040 El chaleco Cuando escucho gritarla Baby, dicen, llego Echo Trajo un pasto que te deja turuleco Y un palo que endereza todo el que camine Truuleco Trajo un pasto que te deja turuleco ¿Qué es eso? O qué modo le ha metido, eh Le está metiendo Echo, eh Reza todo el que camine Truuleco Peine lleno Prr, prr, prr Que lo dimos De Argentina, Mimi, Silly Va para Chile el recorrido Pablo Oye, rompió Echo, eh Le está metiendo Para Chile el recorrido Pa' que La gata lo muevan Busquen otra liga Porque en esta no juegan El que le sacó el trono El mejor de la nueva Prr, pa' que da como suena Esto es pa' que La gata lo muevan Busquen otra liga Es verdad que estaba poli Estaba poli Uf Son temones Como suena Loco Como me gusta Lo que está haciendo poli El cabrón Poli más siempre Ha destacado Siempre ha sido de los mejores Hubo ahí en una época Como que no tenía Tanto apoyo O sea, no eran temas Como ahora Que llegan a 10 millones 20 millones Hubo ahí en una época Que estuvo como estancadito Pero él seguía siendo De los mejores O sea, si lo ha seguido Demostrando Durante esos 3, 4 años Y ahora Pues aquí El resultado Ahora es Si no es el Número 1 En cuanto a views En Spotify Que yo creo que sí Porque baby otaku Ha explotado muchísimo Está por ahí Tengo que beber agua Tengo una resaca Sí Tengo una resaca brutal Bueno A ver si está fresquita Siempre he visto bacano Oye, por cierto Esto está para Spotify Y lo que os quería decir A veces se me olvida Añadir los temas A Spotify En los vídeos Pero que sepáis Que estoy actualizando La lista O sea, si no Si este tema Por ejemplo No lo estuviera poniendo ahora Lo pondría después En la noche O mañana O cuando sea Pero van a estar En la lista Así que nada Este va para allá Para adentro La verdad Esto es un temazo Cabrón Por y por y Así Peu Como que este tema Tiene muchos ¿No? Con el chip Con el Con el Te voy a dar Una hostia Con el En Chile Yo soy el Drip Con no Si O en la Trip Si Si Uy Poli Me ha rompido Mucho Para mí Si no es el mejor Del tema Está por ahí Pero no Pero no veis Echo Me ha gustado En este tema Pero Se la llevan O 15 más O poli O sea No sé Me ha gustado Echo En el tema Pero Si te soy honesto Si lo estuviera Con mucho respeto Echo Tampoco ¿Sabes? ¿Sabes? Es una historia Tramo todo el combo En lo que hay de la disco Si tu gata la deja sola Yo te la convivo Con mi Imagina si él te tiene a puro pisco Veo tanto culo Que a mis ojos Están bizco No sé Mira que sabía Cómo iba a acabar la barra Os lo prometo Cuando ha dicho lo de pisco Y estaban ahí los culos Y tal Va a acabar en bizco ¿Sabes? Veo tanto culo Que a mis ojos Están bizco No sé No distingo Entre tantas mujeres El combo de 70 Con todos los poderes Nos robamos a tu gata Se da la mano Se puede No le conmigo Me imagina Con lo que Andamos Ser Ser Ah Mi imagina Con lo que Andamos Ser Ser Son las 15 Yo no entiendo Lo que tú dices Si te encañonan Afuera Si yo lo quise En el party Pura mayor Van saliendo Las de 15 Yo no soy Cocu Pero soy el prince Ya no sé Que se escucha Hermano Que temazo ¿No? Yablo Loco De Picasso Yo soy el pincel Se formó El party ¿Cómo? ¿Cómo? Soy el prince De Picasso Yo soy el pincel Se formó El party Punky El party Diesel Todo canta En el coro Ahorra Como dice Claro Creo que es el mejor tema de la semana Amores que matan bien A ver No me acuerdo Que temas han salido Y mañana también sale Juli con Obi Mañana es 23 También ¿No? Y sale mi hombre Jordan ¿Vale? ¿Vale? Aunque el preview Que he escuchado Tampoco Creo que va a ser De los temas Que no me van a gustar De Jordan Pero bueno Amores que matan Ha salido esta semana Tal Tal Me Te extraño A lo Vío Bueno Es que Nada Pero Nada Remix Ha salido Ya hace 8 días Entonces no cuenta Sí Ese es el mejor tema Que he escuchado Esta semana Yo creo Muy posiblemente Esa perra que ya vi Que era una molly Y prefiero Loki No me cabe Es una historia Quien sabe Quien sabe Quien sabe En la casa Ustedes me conocen Martín Quien sabe En la casa Ustedes me conocen Los Yardy Gang Los Ninja Dime los Monstax En el B En el B Wow 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 Este es muy loco Dios Wow El culo Tiene chile Jaja Vamos para el party Con la Pobri Pobri Moli Moli Dios Bueno gente Espero que os haya gustado La reacción Es un temazo Es un 10 de 10 La verdad Creo que es Por eso siento que va a ser De los temas Que los voy a explotar Mucho Que los voy a escuchar Demasiado Nada más gente Gracias por ver la reacción Nos vemos en la versión ¿Vale? Bien